Descargar y ejecutar un proyecto con VEXCODE V5 BLOCKS es muy fácil. Primero, guarda el proyecto y elige una ranura de proyecto. A continuación, conecta el cable USB desde tu ordenador a tu CPU. Seguidamente, presiona el botón de inicio hasta que la CPU se encienda. Cuando la CPU se haya conectado correctamente a tu ordenador, el icono en la barra de herramientas se pondrá verde. Finalmente, selecciona Descargar para enviar el proyecto a la ranura seleccionada. Ahora puedes seleccionar Ejecutar para iniciar el proyecto desde tu ordenador o ejecutar el proyecto directamente desde la CPU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!